La inscripción para el seguro médico bajo la ley de protección a los pacientes y de cuidados de la salud asequibles, popularmente conocida como Obamacare, vence el próximo 15 de febrero y organizaciones de todo el sur de la Florida asesoran a la comunidad hispana para obtener el beneficio. Tras el primer periodo de inscripción del Obamacare, el número de latinos sin seguro médico disminuyó, esto de acuerdo a un informe de Commonwealth Fund. Sin embargo, aún los latinos poseen el índice más alto de personas no aseguradas. Y cuando hablábamos justamente del tema de salud o de lo que comúnmente se conoce como el Obamacare, son muchas las dudas que se presentan, desde cuál es el plazo que hay, hasta cuáles son los requisitos que debes tener, qué tanto hay que hacer y por supuesto la idea, Juan Carlos, de este tipo de programas es informar a nuestros televidentes. Sobre todo quienes aplican, porque hay una gama de aplicantes y hay muchísima gente que cree que no aplica y tiene derecho a aplicar. Justamente para eso tendremos a Salvador Gándara, él es agente de seguros licenciado y certificado por el gobierno federal, para hablar un poco de todas estas preguntas, que parece mentira que ya este sistema se ha implementado desde hace un tiempo, pero aún son muchas las preguntas que hay. Ya sean por nuevas personas que están llegando a este país o algunos que no están realmente empapados de la situación. Juan Carlos decía algo bien particular, que cuáles son esos requisitos que se deben tener para poder optar a lo que es el seguro. Interesante. Y ha habido mucha confusión con los requisitos. Toda persona que se encuentra en los Estados Unidos con un estatus legal tiene acceso a esta ley de salud. Desafortunadamente, el que no tenga un estatus legal, los Dreamers no son elegibles para esta ley de salud, ni una persona que esté, obviamente, con una visa de turista. Pero todos los demás que tengan cualquier estatus legal, aplica para comprar seguro. La otra pregunta es si aplica para tener una ayuda a pagar estas cuotas mensuales la compañía. Sí, por ejemplo, uno de los casos que quería consultarte, a raíz de la crisis con los niños centroamericanos, las personas que tienen solicitudes de asilo, tienen retrasos ya que van camino a los dos años de retraso. Esas personas que ya recibieron la Carta de Protección del Gobierno americano, pero ni están asilados, ni son residentes, tienen un estatus un poco indefinido. ¿Esas personas aplican para la BOM? Desafortunadamente, en esos estatus indefinidos, los niños tienen otras ayudas federales, Medicaid, CHIP, dependiendo del estado en que se encuentre, si es en Texas, si es en California, si es aquí en el estado de la Florida, es Medicaid. En el estado de Texas tienes el CHIP, que es otra ayuda federal. Cualquier niño que haya entrado y tenga un estatus legal bajo la ley americana, pues se le va a ofrecer cobertura médica. Más no así a los padres. Los padres hay que tener ingresos para calificar para la ayuda federal. O sea, ya esas personas necesitan tener permiso de trabajo y algún tipo de ingreso. A los que están en situación de esperar cita de asilo, que es lo que más se está tardando, por ejemplo. La persona que ya tiene un estatus legal. Hablemos de estatus legal. Estamos en estatus legal. Cuando hablamos justamente de un tipo, por ejemplo, una visa de trabajo, una visa de estudiantes, una visa O, una visa... ¿Ese tipo de visas ya le permite poder optar a un seguro médico? Si la persona en ese proceso de estatus ya tiene un número de seguro social, sí puede comprar su seguro. Hay dos fórmulas. Una es que el gobierno federal te ayude o el gobierno estatal te ayude a comprar o a pagar esas cuotas. Y la otra es que usted la pague con su propio dinero. La ley le dice, usted tiene que tener como residente legal en los Estados Unidos, tiene que tener, es mandatorio, una cobertura de salud. Dos cosas que van a pasar. O la compra con su dinero o el gobierno lo ayuda a pagar esa cuota. Hay que tenerla, ese es el punto, ¿no? Porque de hecho creo que si no te multan, ¿cierto? Hay una multa, las multas ya empezaron, desafortunadamente las multas ya empezaron, son 325 dólares por individuo o adulto y 162.50 por niños. Ah, no es un porcentaje, es tanto por adultos y tanto por niños. Hay dos, está la multa como tal y la penalidad. La multa es 325 hasta un máximo de 975 dólares o la penalidad pudiera ser el 2% de los ingresos, cualesquiera sea mayor. Yo voy a repetir la pregunta porque yo creo que la enfoqué mal. Una persona que está bajo solicitud de asilo pero ya tiene permiso de trabajo, ya pasaron los 150 días y al tener permiso de trabajo inmediatamente solicita el seguro social y se lo entrega. ¿Ya con esos dos requisitos tiene un estatus legal para solicitar el Obamacare? Eso es correcto, esa persona califica. El único ingrediente que estaría faltando es los ingresos. Hay una tabla de ingresos federales que decide cuánta ayuda o no le van a dar a esa persona. Puede tener todos esos requisitos legales y no calificar bajo la tabla de pobreza federal. Que dice que un individuo, una sola persona debe ganar, no mínimo este año, de 11.670 dólares. Una familia de dos, no mínimos de 13.500 dólares. Y así sucesivamente, una familia de tres tanto, una familia de cuatro tanto y sube en el núcleo familiar. Pero la respuesta a la pregunta suya es, ¿esa persona sí califica? Claro que sí, sí califica. Sí, nos están viendo en este momento. Y obviamente dentro de los requisitos que acabamos ya de hablar y que de hecho lo van a colocar durante la entrevista es que se tienen. Por ejemplo, el que tengas el estatus migratorio legal dentro del país. Obviamente empiezan las dos preguntas. ¿Tengo que optar por un seguro meramente privado o por esta ayuda a través del Obamacare? ¿Cómo la gente sabe si dentro de sus ingresos, dentro de sus cargas familiares pueden optar a esa ayuda? Yo les recomiendo a estos núcleos familiares o a estos individuos que vayan a ver un agente del seguro. Certificado, que los pueda ayudar, que los guíen el proceso. Es un proceso tedioso en algunos momentos, pero nosotros estamos acostumbrados a lidiar con esto todos los días. Vengan a vernos. No tiene costo, no es obligación comprarnos nada y sin embargo sí lo podemos ayudar a que él o ella o ese núcleo familiar pueda seguir su proceso con nosotros o individualmente. Le quería consultar sobre las coberturas. Es una de las cosas más delicadas. El tema de la cobertura. Hay seguros que no te cubren la dentadura y tú ves gente en la ciudad de Miami sin dentadura en cantidad tremenda. ¿Cuáles son las coberturas que reciben? ¿Tiene que ver con la cantidad de dinero que paga o el seguro es estándar, universal? Interesante. La dental solamente está cubierta bajo la ley federal o la ley de reforma de salud accesible, solamente está cubierta para los niños. Los adultos tendrían que comprar esa cobertura en adición a su cobertura de salud. La respuesta a su pregunta es, ¿pueden comprar ellos este núcleo familiar o este individuo cobertura dental? Por supuesto que sí, a un costo separado. Esto va variando, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que no entras dentro del Obamacare porque tu sueldo es un poco más elevado de la tabla que tiene el gobierno federal. ¿Hay diferentes seguros con diferentes coberturas? ¿Hay un mínimo estándar en este punto? Interesante. La ley dice que hay 10 beneficios mínimos esenciales que debe de tener todas las coberturas. La ley también le puso un límite al máximo que una persona puede sacar de su bolsillo e invertir, ya sea en un copago o en un deducible hacia hospitalización. El máximo que cualquier individuo se tuviera que gastar fuera de su bolsillo es 6.600 dólares y una familia no más de 13.200 dólares. Parecería que es mucho dinero, pero antiguamente, antes de la reforma de salud, había seguros que los deducibles eran 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000 dólares. El deducible. También si yo decido, digamos, abandonar un poco la ayuda pública para abonar más dinero y tener menos copago, ¿eso es posible? Es posible, va a depender del plan que él o ella escoja. Hay planes que tienen 500 dólares de deducible, hay planes que tienen 1.000, 2.000, 3.000, como les decía. El máximo de deducible en los planes son 6.600 por individuo y o 13.200 por familia. Mientras más bajo sea el deducible, más costoso podría ser el plan. Y el copago, ¿cuál es el máximo que puede pagar la gente dentro de este estándar? Varía de plan a plan. El copago quiere decir, voy a ver a mi médico de cabecera, pues mi responsabilidad como paciente son 50 dólares, son 25, pueden ser 100. Eso sí es variable. Exactamente. Y es deducible el final del pago final. Al retorno, para seguir en esta onda informativa, porque creo que este programa de Yaxu es informativo, este programa no trata de noticias, sino de información de un tema vital, como es una cosa que se va a vencer el 15 del próximo mes y perderás toda posibilidad de tener en el año seguro y además correrás por la multa. Muy interesante eso, las personas están bajo otra asunción de que pueden tomar seguro en cualquier época. Entonces, al retorno, abrimos con esa pregunta. ¿El cierre? ¿Las multas? ¿Qué voy a pasar si se me pasó el tiempo? Si recibo el seguro social el 16 y no el 15 de febrero, ¿qué va a pasar con mi caso? ¿Qué puede ser? Al retorno. Y sobre todo, ¿cuáles son esos ítems que tienen que garantizar todos los seguros para que la gente esté clara a la hora de tomar la póliza? Absolutamente. Ya regresamos.